Mundo, el mal de los humanos y mutantes debe ser extirpado. Aquellos que se opongan deberán crecer a través de mis agentes de destrucción, hambre, des de guerra y mi mayor creación, la muerte. Esto es lo que más temía, un mutante poderoso totalmente enloquecido por sus poderes. Yo soy Apocalipsis, todos los que se opongan serán aplastados. ¡Así! X-Men Con Cíclope Gepardo Titania Tormenta Bestia Gambito Júpilo James Y el Profesor X X-Men Hoy les ofrecemos, más allá del bien y del mal, primera parte. ¡Mirchop! ¡Cabeza de asno! ¡Me tenías preocupada! Me hubiera gustado ayudar. No sé por qué, pero estaba preocupado por ti. Pensé que ya no te volvería a ver. No hemos tenido suerte con las lunas de miel, ¿verdad? Hoy hemos conseguido una gran victoria. Magneto, ¿te sentiste muy mal al trabajar juntos? No, Charles. Quizás si hiciéramos un mundo nuevo, podríamos volverlo a hacer. Bueno, han destruido lo que consideraban la encarnación del mal. ¿Crees que el mundo ha cambiado? Bestia, en realidad ahora eso ya no me importa. Solo quiero volver a casa. Gracias, Grey Malkin. Ahora llévame una semana antes de mi partida. Con mi hijo. Hay más acción en Canal 13, ahora con Iron Man.